En Fucat, hace ya seis años nos pusimos a pensar, a buscar los primeros esbozos de qué manera, de cómo, tirar adelante este proyecto. Desde luego, al ser algo que nunca habíamos hecho, no teníamos ni idea del punto de partida, pero rápidamente nos pusimos manos a la obra y sin saber muy bien cómo, nos pusimos a tirar algo especializado en la fotografía. El que teníamos claro era que volíamos reunir a todos los fotógrafos, colectivos y gente que trabaja en esta disciplina. Volíamos hacer una plataforma, un punto de encontración. Primer, le vamos a decir PICS y ahora se llama Enfocat. En Focat, en resumen, es un espacio donde la gente que tenga gusto y amor por la fotografía podrán encontrar todo lo que quieran encontrar acerca de exposiciones, charradas, visualización de portfólios, en fin, un sin número de actividades alrededor de la fotografía para todos los gustos y colores, vamos, un sin fin de actividades. I t'esperem aquest 6 de març per fer del Festival d'Enfocats el teu Festival de Fotografía. Gracias. Gracias.